La lucha por el rating está latente entre las empresas Televisa y TV Azteca, quienes hacen lo posible por refrescar sus emisiones exitosas y esta vez fue el turno de la firma de la Jusco de Tomás. Una columna de la periodista Flor Rubio en el diario Basta dio a conocer que para darle más frescura a sus proyectos, las compañías Televisa y TV Azteca ingresarán a rostros famosos a sus programas deportivos de alto rendimiento, es el caso de Reto 4 Elementos y Hexatlón. La periodista declaró que la emisión Reto 4 Elementos planea integrar a sus filas, a los rostros más famosos y a los mejores elementos deportivos de las dos emisiones anteriores con el objetivo de, consolidar el elenco de la tercera temporada, una acción con la que buscaría desbancar a Hexatlón. Flor Rubio señaló que, en el caso del programa Hexatlón los altos mandos de TV Azteca se encargarán de buscar a famosos para sus equipos, ya que los atletas se encuentran en temporada de competencia rumbo a las Olimpiadas. La periodista afirmó que en La temporada de otoño será complicado reclutar a los deportistas de alto rendimiento, motivo que orilló a la firma de él, a Jusco a dirigirse a otras vertientes. Un hecho que saltó a la vista fue que Flor Rubio comentó que el programa Masterchef México buscará lanzar su versión de celebridades, por lo que los famosos se verán beneficiados con estas decisiones. Anteriormente, se tuvo la oportunidad de tener una probadita de lo que sería Masterchef México en su versión de celebridades dejando a los fans con un buen sabor de boca, por lo que se espera que la nueva temporada represente un indiscutible triunfo para TV Azteca. Fotografía, Instagram con información del diario Basta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.